La paralización que vienen sufriendo las fábricas españolas de automoción debido a la crisis de los microchips está afectando a la viabilidad de más de un millar de empresas transportistas y autónomos que se dedican al transporte de portavehículos en nuestro país. Por ello, las diferentes asociaciones de transportistas ya han reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez una línea de ayudas financieras que evite su quiebra económica. Y es que estos profesionales se encuentran en una situación crítica por la paralización de la actividad de las fábricas que les está obligando a aplicar medidas especiales, como la suspensión temporal de las líneas o la puesta en marcha de expedientes temporales de regulación de empleo hasta que la falta de semiconductores se vea resuelta, lo que parece no se producirá previsiblemente hasta el primer semestre de 2022. Según los datos ofrecidos por ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, la producción española acumulada, en lo que llevamos de 2021, ha sufrido una reducción de más de un tercio respecto a 2019. Ante la imposibilidad de seguir prestando servicio en los próximos meses, FENADISMER, junto con las restantes asociaciones que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera, han solicitado a la Administración Central la aprobación de una línea de financiación para la ayuda. Una petición que cuenta con el apoyo de la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Movilidad, que ya la ha trasladado al Ministerio de Economía para su estudio.